Música Tus ojos son las luces que me miran mi corazón Tu boca me alimenta, es una dulce sensación Tu cuerpo me enloquece y vibra mi corazón Tus labios me provocan y se forma una ilusión Te quiero vida niña y me aloca tu presencia Yo pienso noche y día y te adoro tu peponía Tu aliento me enloquece, tu cariño me apasiona Y mi sueño está presente, eres la mujer perfecta Te quiero más, te quiero más Y te quiero más, me haces falta tú Y te adoro yo, tengo esa virtud Tú me das amor, tú me das amor Que siempre soñé, feliz vivo yo Estoy a tu lado, te siento feliz Y te quiero más Y te quiero más, te quiero más Y te quiero más, te quiero más Oye nó,ütün Bueno, pues Qué bien Qué rico Música ¡Gracias! Tus ojos son dos luces, te domina mi corazón Tu boca me pide, es una dulce sensación Tu cuerpo me enloquece, vibra mi corazón Tus labios me provocan, se forman una ilusión Te quiero vida mía y me aloca tu presencia Yo pienso noche y día, te adoro mujer bonita Tu aliento me enloquece, tu cariño una pasión Mi sueño está presente, eres la mujer perfecta Y te quiero más, te quiero más Y te quiero más Me haces falta tú, y te adoro yo Tengo esa virtud Tú me das amor, tú me das amor Que siempre soñé, que mismo yo Estoy a tu lado, me siento feliz Y te quiero más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!